esto que estáis viendo en el vídeo es una prueba de loiter con el nuevo gps más las hélices 9450 dji originales que ya subí un vídeo aquí en el canal el gps que llevo instalado con compás incluido ahora mismo es el gps neo 6 tenéis también aquí en el canal el vídeo de cómo instalarlo por si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba en una tarjeta pincháis y iréis al vídeo la verdad es que el funcionamiento me ha sorprendido nunca me había ido tan bien en el modo loiter habla muy bien de este gps según leía en los foros y ha sido todo un éxito instalarlo en el cx 20 ya que ahora va mejor que nunca si os fijáis también he estado probando la nueva emisora la turnigy 9x y la verdad es que los resultados han sido brutales se consigue un mejor control de nuestro cuadricóptero no tiene nada que ver esta emisora con la del cherson ya que estamos hablando de una emisora ya semi profesional y con un control y una sensibilidad increíble así que nada voy a despegar y os dejo un vídeo con el vuelo de prueba de hoy y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que si queréis que realice cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de explicación sobre el mission planner, sobre los modos de vuelo, etc., dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y como os he dicho, intentaré resolver todas vuestras dudas en forma de video poco a poco aquí en el canal. Y así que nada, espero que le deis manita arriba al video y que disfrutéis de unos buenos vuelos. Nos vemos en el próximo video.